Te vi llenar el brazo de un amigo cuando entraste al bar Y dejaste al piso, me tiraste el pingüino, me tiraste el zilfón Estallaron los vidrios de mi corazón Te vi bailar, brillando por tu ausencia sin sentir piedad Chocando con las mesas, te burlaste de todos, te reíste de mí Tus amigos se escaparon de vos Y a mí me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mí me vuelve loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Y ese fue el mini cover O el intento de mini cover de la canción Loco tu forma de ser de los auténticos decadentes El cual como ya saben O bueno, si no saben, lo os digo ahora La letra y el link a la canción original Voy a dejarlo en la descripción del video Y bueno, simplemente espero que este video te haya gustado Y te haya, bueno, te haya entretenido de una u otra manera Scrapie te manda un abrazo enorme desde Argentina Te quiero un montón Cuídate mucho y... Goodbye